bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo quitar la huella digital de tu motorola jaser 50 dejando muy claro que este celular no es el motorola jaser 50 pero el procedimiento es el mismo que en vuestro motorola vale pues nada chicos primero vamos a entrar aquí en ajustes bajaremos hasta la opción de seguridad y privacidad bajamos hasta bloqueo de dispositivo y le damos en desbloqueo desbloqueo con huellas dactilares o huella digital te va a pedir la contraseña la pones le damos en huella digital y aquí tenemos la huella no pues aquí le damos a la papelera le damos borrar y ya estaría chicos ya hemos quitado la huella digital si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo